Hola a todos, aquí está un nuevo vídeo de Manu y hoy vamos a jugar por primera vez al FIFA y a ver si puedo colocar la cámara para que se vea mejor vamos a jugar, espero que todos estén viendo bien y vamos a elegir una calzada vale, a todos estés ahora me lo voy a dar no sé, bien Barcelona contra el Malaga vamos a hacer un partito de 14 minutitos y vamos a jugar voy a hacer un corte para que no tengáis que tragaros esto bueno, ya estamos aquí y vamos a empezar un momento que voy a ver si... ¿pero qué dirá? espero que se esté grabando bien espero que nos moleste si veis si veis espero que no sea más clarita adiós vamos portero, el portero adiós madre mía muy bueno no soy muy bueno no soy en el juego me lo compré hace mucho solo he jugado dos o tres partiditos ahora para que se puede jugar el FIFA en el 14 es que no tenía suficiente para el 17 o el 18 y más como tengo solo la peli 3 pues eso ah, ay toma nooo vamos uy venga, aquí pero bueno, pero bueno pero bueno, pero bueno que ya voy bien ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? madre mía madre mía, esta madre mía, esta mal mas tonto no puede ser ah, para que sepa que cual es mi equipo favorito pues es el 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 Sevilla aunque también prefiero el Barcelona bueno a ver, vamos corre 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 esto ah a frenar justo en el momento exacto para que sepa contra quien estoy jugando es contra oh no no contra la máquina adiós espero ay dios uy 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 no bueno empezó a morir en serio en serio en serio en serio en serio veis es que soy muy malo eh yo creo que no voy a poder hacer muchas cosas contra él vamos pero que pero 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 que pero que no te va no a ver uh sergio sergio yo en serio uy estamos de profesional que madre mía porque me estas costando quitarle el balón no pero controla al portero controla al portero controla al portero y marca y marca más malo no puedo ser más malo no puedo ser no tomo pasión 2 0 en serio en serio en serio esto 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 está hecho esto está hecho esta mente va a perder es que es muy malo es que es muy malo es que es muy malo no es que me siguen los controles y eso pero es que es muy malo que me meten pero en serio madre mía pero es mucho más rápido que es me la juego me la juego me la juego tiro madre mía madre mía madre mía oh falta madre mía adiós adiós que me meten que me meta la tercera me la meten me la meten no no buena 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 no 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 si ves que no hablo mucho es que estoy muy concentrado hola voy a regate no se mucho de fútbol entonces si me equivoco en algo por favor decimelo en los comentarios en serio también tengo el gt5 si queréis que os traiga el canal dale un gran like en serio ya llevamos casi 7 minutos ah pero todos los que han llegado a este punto del video por favor dale un gran like y sabré que ya veis llega a esta parte del video pensé que el portero me ha frenado uy el portero el árbol soy muy agresivo en esto que soy agresivo en serio uno alto y va vamos suave arriba abajo en serio animar coño a mi ya no me gusta que Nismar no sea de Barcelona porque es que Nismar me parece un buen jugador ese también pero prefiero antes a Nismar que tiro tiro y meto eh tiro y meto tiro y meto tiro tiro oh gol gol vamos vamos me mordió el labio de la emoción me mordió el labio de la emoción oh oh ahora un trofeo de esfuerzo extra oh madre mía bueno ya va a acabar el segundo tiempo entonces que le voy vamos a hacer un corte vale vamos a hacer un pequeñito bien empezamos ya el segundo tiempo y vamos corriendo vamos corriendo que se nos echa se nos echa el día encima solo tengo 15 minutos de grabación y ya veamos con los a ver nueve nueve y medio venga Nismar veis el Nismar es muy bueno Nismar es muy bueno Nismar es muy bueno o sea aquí con el Nismar no me la quitan con Nismar casi nunca mira 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 uy él me la ha jugado él me la ha jugado venga vamos a traer Nismar hop uy que balón que me la ha tirado vamos vamos ese pase ese pase lo echa a usted triple pase de caca bueno doble pase ok que que ya vamos 10 minutos o sea ya no queda mucho para quedarme partito venga vamos ahí entre medio de los dos tiro pase a ver pase abajo ah que cuesta yo vamos vamos venga que nosotros podemos remontar un patrón para dar en serio en serio se dio al serio venga venga fuera 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 nuestra En serio, sacan a uno de ocho Y retiran a uno de treinta ¡Muy Jordi! ¡De ahí tú puedes! ¡Maldita sea! ¡Es todo cerca, Jordi! ¡Venga, que tiro desde aquí! ¡Que tiro y gol! ¡No! 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 A ver, este es un sinfín Este es un sinfín Este es un sinfín Este es un sinfín ¿En serio? ¡Uy! 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 No quiero hacer penalti, por favor Que llevamos suficientemente mal Para hacer un penalti ¡Es el mejor gol! ¡Es un sinfín! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Eso es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Eso es el mejor! ¡Oh! ¡Uu! ¡Ay Dios! ¡Se nos quedan tres minutos! ¡Tres minutos! De video Y de partido el partido de 14 minutos y ya con la perdida de Denis se me va a gastar uno pues ya no queda mucho ya va a sonar va a sonar la campana de fin de partido 20 minutitos por ahí 3, 2 3, 2 minutitos me la quitan me la quitan porque es mi mano obviamente y va a ganar el magalaba va a ganar el magalaba va a ganar el magalaba lo admito va a ganar el magalaba pido un reto lo vamos a subir a un reto de 4 likes que vosotros podéis vosotros podéis darle un like bien fuerte se agradece se agradece serio ahora mismo se puede detrás de este episodio si Rafa está libre grabamos el siguiente episodio de mundo manu blaze que me encanta me encanta que estéis yendo a like creo que ya hemos superado el reto de likes del primer episodio es un gran honor es un gran honor que la gente que la gente me vea lo digo en cada vídeo pero lo agradezco un montón y demuestro todo lo que quiero para mi este canal y ya vamos a tener que ir dejando por aquí el vídeo porque ya no estamos quedando corto de tiempo me arriego me arriego y ya está lo vamos a ir dejando por aquí bien espero que haya gustado el vídeo dale like si se agradece y nos vemos en la próxima chao chao